¡Bueno, bueno! ¡Bueno, Fargan! Uy, está ahí una chica ahí detrás del cartel A ver Está escondida, que traviesa Dice, hola, me presento Soy Arturo y este es mi primer mapa de golfing Uy, espero que lo disfruten Soy gran fan de ustedes Y por ello quise dedicarles este mapito ¿A quién ganará suerte o habilidad? Gracias a mi hermano Diego Por ayudarme a hacer el mapa De saludos de México y buena suerte Vale, pues Suerte, no necesitamos la suerte A mí con estabilidad, hoy en uno probablemente Lo dice y lo hace Así es, Willy Fargan, Fargan, Fargan ¿Qué? ¿Le vas si te golpes? Eh, porque llevo Qué asco, qué asco, ya me la ha jugado Me la ha vuelto a jugar Fargan, te explico, Fargan, te explico Te explico, te explico He ido a cambiar la configuración Y me ha puesto los golpes Que máximo es para la configuración del mapa Y me ha puesto, este creador Ha dejado bloqueados los parámetros de configuración O sea que yo no podía tocar mucho más Ah, genial, genial Vale, pues ya llevo 15 golpes Pues nada, empezamos súper bien Puede ser bastante más, puede ser 16 No, no, si sigo reiniciando Ya voy a reiniciar porque ¡Qué asco de vida! Venga, venga, a tomar por saco Pero a lo mejor no es difícil A tomar por saco, a tomar por saco Hay que meterla ahí, eh Yo después te pongo loco Voy yo que veo, voy yo que tapo no Uy, casi Casi lo toco, casi lo toco Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Voy en dos Eh, bueno, pues nada Voy a tirar ahí que parece que es el que es más fácil esto Es bastante más sencillo Fargan Eh, estoy haciendo unos hoyos Fargan Es que llevo 3 golpes y yo llevo 30 ya Si, y no puedo reiniciar Así que tengo que esperar a que esto Esperemos que no haya mucha cuesta ¿Qué? No, te la han robado ahí, hijo Pero que me hacen reiniciar ahora Venga, pues ya está Si está adentro, oh, te has pasado, eh Venga, pues reiniciamos Fargan, no reinicie, Fargan, no reinicie Es que si no me da algo ¿Cómo no voy a reiniciar? A ver No pasa nada, calma, calma Viste que esos 3 segundos le sirven para Para pensar en la vida Y la muerte del creador Y la muerte del creador Exacto, en eso estoy pensando Estoy pensando de que manera le voy a agarrar el cuello Para que sea más efectiva su muerte Uy, aquí hay una chica que está a la derecha Tiene un ordenador Y le pica, le pica Y, uy, un hoyo para hackear, eh Un hoyo para hackear Pero como se hackea este hoyo? Bueno, yo voy a hacerlo ¿Cómo se hace? ¿Voy a hacerlo lo fácil? Toma, venga Venga, cuesta abajo Y sin frenos voy, eh Voy cuesta abajo y sin frenos, eh Tres, dos, uno Mira, el primer mapa me lo echo en uno El segundo en dos Esto me voy a hacer en tres, creo yo Venga, paradón Uh, cayendo hasta abajo Uy, ya has pasado, eh Prefiero caerme que me reinicie Te has pasado Fargan, a ver, eh Piensa toda tu suerte, júntala el día de hoy Qué tiraco, eh Qué tiraco, eh Puntada A la escuadra, eh Voy a hacer un tiro tranquilito Perfecto Muy tranquilito además, eh Este mapa lo he jugado ya No sé si lo sabías ¿Ahora qué hay que hacer? Tira Es que no sé lo que hay que hacer Ah Es que es todo ¿Qué hay que hacer eso? Que hay que caer al otro lado Ya lo sé, pero no tiras Claro, pues estaba pensando la jugada Por supuesto Por supuesto, eh Bueno, Willy, eh Nada, eh ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que lo ha metido ahí en el barril ¡No sabéis ni cómo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Voy a poner aire acondicionado, Fargan Porque ahora mismo lo estoy subando, eh Me has pillado, Hax Eh, este tiro Voy a acercar un poco aquí, a ver Si hay suerte Yo he tirado con rebote a la derecha, eh Bueno, a ver, está bien, eh Pienso que... Tengo que hacer todo el camino Tengo que hacer todo el camino Tampoco puedes aspirar mucho más Siendo... Siendo como eres tú, de ratón No, alguien no te reiniciará, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Mira, mira, mira! Voy a coger de los pelos al creador de este mapa ¡Oh! Es súper gran mapita La verdad es que para ser súper gran mapa Me ha parecido fabuloso, eh Para abajo Es fabuloso Es espléndido Es mágico Tiene un poco de toco A ver si haces el hoyo entero Sí, voy a hacer el hoyo entero A ver 10 golpes, chicos Te ha puesto ahí subido Te ha puesto ahí subido en una madera Y me está despistando Eh... ¿No es una culebra? No, no Es lo que está a la derecha de la culebra ¿Qué había? Un mono ¿Qué había? Un mono Ah, y un mono lo he visto Pues yo es súper fan de los monos, eh Ah, qué bueno Tío, he rebotado en todos perfecto Pero había... me he dado con un palo Sí, en la cabeza de pequeño Ay... Fargan, pues bueno Un pasecito, pues venme, eh Sí, la verdad es que esto Debería poner más cuesta Debería poner... Cuando no podamos manipular los cambios Que pongan más cuestecitas Para ir bajando más Eh... por favor Menos mal que me he quedado en este árbol Otra vez Pero... vamos a ver Otra vez Otra vez Fargan, he visto que... Yo voy a reiniciar Al fondo hay un... Me ha reiniciado también Si reiniciamos los dos juntos es válido Fargan, al fondo hay un hackeo, eh ¿Vas a reiniciar esta vez o no? Mmm... ya no Vale, pues estoy cayendo por una montaña, Willy Pero una cosa Hay que pegar un... Cebollazo Que hay que ir... Hay que ir rapidísimo, eh Mira... El cebollinos El cebollino Le llaman al creador de este mapa Eh... creo que... ¿Cómo se llama el creador del mapa? Diego, ¿no? Su hermano, su hermano se llamaba Diego Sí, su hermano Diego Y el cebollino Venga Vale, tres, dos, uno Tirado primero Tirado primero ¿Qué ha sido este mojón? Vale, lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Ya está, lo acabo de hacer Lo has hecho... ¿Pero de una? De una Debe empezar a reiniciar, eh Vuelvo a caer... Vuelvo a caer por una cuesta Vuelvo a caer por una cuesta imposible Queda un minuto treinta y seis Pero es que bajar la cuesta es un minuto Calculo, pues... Es lo que hay Bueno, bueno Es que tira la fuerza que le apetece a Diego Yo he llegado, he llegado Pero claro Si fallas, hay una cuesta, Willy Que... Que bueno ¿Cómo te explico esto? Pero tío, es que esto es... Otra vez para la cuesta Voy a reiniciar, eh Voy a reiniciar He mirado todos los golpes, pero casi, eh Voy a reiniciar, voy a reiniciar Venga Venga, vamos Marte Camarero, una de suerte por aquí Ah, no, que ya la lleva de casa La lleva de casa ya ¿Me has vuelto a caer aquí como yo? Sí Como en un año Caso La fuente gloriosa La fuente gloriosa Me cago en la fuente gloriosa, Willy Estoy en la fuente gloriosa He caído en la fuente gloriosa No, 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 es suerte Bueno, yo hoy tengo mucha suerte No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Estoy en la fuente gloriosa, estoy en la fuente gloriosa Estoy en la fuente gloriosa He llegado a la fuente gloriosa, Willy He llegado a la gloria A la gloria O sea, la fuente gloriosa Esto no importa cómo empieza, sino cómo acaba No importa quién empiezan robando Porque luego Se puede acabar robando a otro Como a ti Que te están robando de una manera brutal, eh A ver A ver Nada, no me va a rebotar Yo empezaría a reiniciar por el tiempo, eh, Willy Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, que lo he metido una vez Y me ha tirado por el lado que no era Vale, aquí estoy bien, ¿no? Vale, pero ahí estás ¡Ahhh! Voy a llamar a la policía, Willy Su primer bamba y aprende a poner ahí los reinicios, eh Qué desgraciado, hijo Qué asco Venga, segunda vez caigo aquí Oh, al baúl El barrul, lo que te gusta Segunda vez caigo aquí Y tercera, espérate que todavía caes Venga, pues nada He metido un poquito más fuerte Reboto aquí Venga, caemos Por favor Venga, ya está Ya está, ya lo tienes Un poquito fuerte, pero no mucho Se puede hackear ahí O si no Y ahora tienes que caer a la esta Y ya está Vale, si lo ves directamente al fondo También te vale También te vale Pero hay un pájaro ahí vigilando los huevos Que ten cuidado, eh Es mucho mejor ahí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! Me han perdido dos golpes ahí ¡Ah, que hay uno! ¡Ah, que hay un arcoiris! Te puedes sacar con el arcoiris, Willy Es que aquí me hace tirar más Ahí, ahí, el pozo de los deseos Se te complico el pozo, eh No se me ha complico nada Me han robado, me han robado así Pa, pa, pa Todo el rato robando Pa, pa, pa Todo el rato Caminos libidos Caminos libidos Caminos libidos No, te me han robado a ti Sí, de hecho me acaban de robar ahora mismo Ya está Pero espérate, porque a ti te está dando el pulpo también Pues nada Pues nada, aquí en esta esquinita Menos mal que me puedo quedar aquí Vale, aquí, quieto, 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 Billy, quieto, quieto Como si te habías vuelto, eh No, no, no vuelvas He reiniciado sin querer Me está dando un asco este creador de mata Ninguno es troll Ninguno es troll, dice Ah, que ya has pasado Ya ha pasado, él ya ha pasado Ah, ahí está, me ilumino, me ilumino En los bordes como alguna vez lo pediste, no, no, no No, que hay cuesta aquí también, hay cuesta, Willy, 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 hay cuesta Hay cuesta Hay cuesta Reinicio Hay, 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 hay cuesta, hay cuesta, hay cuesta, hay cuesta Hay una cuesta aquí, Willy, como caigas estás muerto, has muerto ya Vale, yo es que soy madre del terreno 1 O sea, la cuesta otra vez, voy para allá Directo Vale, aquí tengo que sacar toda mi destreza que tengo, eh Me la saco, me la saco Sí Y la destreza también Y la destreza ¡Ah, en el borde! Tenía que haber ido al otro lado, que me lo había puesto en el borde, tío Tenía que haber ido al otro lado, que me lo ha puesto en el borde, tío Eh, bueno, estoy cayendo por una cuesta, Willy, que no sé yo Trapidante Tío, tío, eh, no hay nada Nada, nada Toquemos la palma ¡Vamooos! ¡Ole Fargan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, cayendo! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Cayendo sin parar! ¡Te gusta, me gusta, me gusta! En los bordes como tú le pediste, ¿verdad? Porque... Calgo ¡Meno, no, no! ¡Uf! Menos mal uno de suerte, por favor ¡Meno, menos uno de suerte! Hoy tengo toda la suerte ¿No ha visto como lo metí al principio? ¡Uno de suerte! Tararara Voy directo Vámonos Oh, no hace suerte Vale, lo ha hackeado por algún lado Oh Oh, oh, lo ha hackeado Vamos a ver donde lo ha hackeado Vamos a ver donde lo ha hackeado Vamos a ver Que le he visto, que le he visto, que no ha tirado ni nada Fargan A ti se te da super bien la suerte Fargan No, no, no A ver donde lo ha hackeado Fargan Suerte al caer Yo he tenido suerte y ya está No has tenido suerte He tenido una suerte, que flipas He caído justo a este Si no has caído Willy, que te he visto Ahí está, donde vas, donde vas Ahí he caído yo Ahí Ahí he caído yo Que asco ahora, hijo Que suerte Oh, se está ahogando Willy Le necesitamos a Willy el socorrista Yo soy socorrista, eh Por eso que te necesitamos Bueno, se tiene que alinear aquí los astros De una manera Willy Increíble, de verdad Porque pone algo de... hay un fantasmita, eh Hay un fantasmita, sí, sí O sea que si das ahí a lo mejor al fantasmita Venga, pues voy y vuelvo Lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, pero como lo ha hecho Nada, ya he perdido Destreza Si, destreza Destreza pura ¡Hola! Bueno, espérate, ya se me están complicados Ya está, he hecho bien Un, dos, tres Toma, un, dos, tres Toma para el agua Un, dos, tres Vale Vale Un, dos, tres Vale Vale Vale, pues Fargan en ocho y yo en siete Yo en nueve ¡Para looo! Qué asco, tío, qué asco Oye, me está flipado este mapa para hacer su primer mapa Me parece espectacular, que hay comida ahí aquí, eh Bueno, bueno, bueno Paseo por la aldea, se llama este Hay un fantasma aquí, eh Hay un fantasma ¿Qué nos quiere decir, Willy? ¿Qué nos quiere decir con el fantasma? Que eres un fantasma, Fargan Que eres un fantasma A ver Nos quiere decir algo ¿Sí? El fantasma indica hackeo Sí Indica hackeo Yo, sinceramente, no sé dónde, así que Me voy a limitar a lo que sé A nada Para nadar Porque soy socorrista Vale Vale, me va mal el ratón, pero no pasa nada Me va mal el ratón ¡Ah! ¡Ah! Le va mal el ratón Le roban Le va mal el ratón Le va mal el ratón Nooo ¡Ay, Dios mío! Si es que me entran unas ganas de reír Me entran unas ganas de dar a ese No te cortes, chico No te cortes ¡Y me paso! ¡Ay, Dios mío! Se pasa, se pasa Llevo gastados tres golpes para pasar de una De una a esta a otra Me parecen pocos, eh Para dice Trece Para, para, para Para dice Lleva trece Y Fargan Uh, y te has tocado ahora Uh, lo has dejado súper bien, eh Estás bien, estás bien, Fargan Estás bien, hay un ángulo ahí Sí, sí, sí Hay un ángulo, hay un ángulo Ahí está Perfecto Vale Ángulo perfecto Vale, yo he metido en trece Tú lo vas a meter en... Vale, tengo cuidado con esta calavera, eh Puedes meterle en doce En trece Además, sería que fallaras Hombre Bastante malo sería que fallara ahí, eh Ay, usen los cañones para saltar de planeta a planeta Solo pueden quedarse en la superficie de la luna Te apunten bien ratones Pues venga Pues a la luna Usen los cañones para saltar de planeta a planeta Vale Vale, he visto el cañón Por favor, por favor, la luna Vale, de planeta a planeta Eh, bueno Vale, estoy en el sol Me estoy quemando, me estoy quemando la pelota ¿Cómo? ¿Te estás quemando las pelotas? Eh, te reinicia A mí me ha reiniciado En la luna Claro, es que entiendes tú por eso Puedes quedarte en la luna Pero entonces, este tío Pues si... si hay gravedad ¿Cómo calculas la gravedad para caer de un cañón a otro? Eh, por favor, me ves con cara de científico Eh, bueno Tengo cara de caer para abajo Por favor, reiniciame ya No, no Vale Bueno, bueno, bueno Vale Se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido Se la ha ido, se la ha ido Se la ha ido, se la ha ido Vale, la idea es espectacular, eh También te digo Sí Voy a ver si con la gravedad hacia este lado Vale, vale, sigue la gravedad ya La sabes Es que mi padre es astrofisico Sí Va, yo voy a reiniciar Molinojea Vale Pero donde he dado, donde he dado Si es que no... Pues yo reinicio, eh A ver Vale Vale, eh La gravedad En cada planeta es diferente Claro Según el cuerpo Claro, Fargan ¿Verdad? Pero donde doy, donde doy Hay que dar más para arriba, tío Más para arriba Si yo estoy reiniciando Llevo 12 golpes ya Vale, más para arriba Vale, más para arriba Somos científicos, eh Fargan Y ahí, más para arriba Vale, he pillado la gravedad del primero Pero me faltan las otras Esto es como un problema de las neumáticas No me robes No me robes No me robes Me han robado Me han robado Me han robado Me han robado No me lo puedo creer Es más alto todavía Es más arriba todavía Es más arriba todavía, chaval No me robes No me robes No me robes No me robes Pero bueno, no hay que tirar para caer en este Por dios Tío Esto es como que Casi lo consigues El profesor no te cuenta los puntos ¿Sabes? Si Exactamente es así Me han robado Me han robado Venga, tío Espérate que lo meterán a la primera Espérate que lo meterán a la primera ¡Que asco! ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! Como me acaban Esto sí que es De los mayores robos que he vivido últimamente De los mayores robos ¡Muy bueno! ¡En un solo golpe! ¡En el último sin tiempo! ¡De los mayores robos, tío! ¡Que asco! ¡Que asco! En el tiempo de descuento estaba, huele ¡Que asco! ¡Me lo han robado! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! De verdad Eso sí que es Eso sí que ha sido lo más injusto que ha pasado en este videojuego Si La vida es injusta, Willy Si ¡Que buena! Venga, anda Hazte un reinicio ¿Por qué? Ah Vale Supendo Hay que caer en ese hoyo directo Hay que caer en ese hoyo directo Pues super bien, la verdad Me encanta Venga, por favor, eh Por favor ¿Que estoy jugando aquí? ¡Que necesito el agua! ¡Que necesito el agua! ¡Que necesito el agua! La chica muerta, macho Pero Willy, si tienes aquí una meta ¿Que meta? ¿Que meta? ¿Que meta? ¿Que meta? ¿Aquí? ¿En este jarrón? Sí, pero mira Que bien te va en ese jarrón Mira, mira como te va en ese jarrón Venga Otra vez, para el agua Lo 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 el karma se ve a que esté fueras a 25 golpes si pero tú crees que eso va a pasar Con un pedazo de tiro como éste No me jajarón que asco! No me jajarón como me jajarón en el agua el karma la gente en sus Casas? No sé si se me está, a ver No se que hay que hacer ahí eh, yo me he perdido ya me he perdido Vale, vale, me están dando errores a grabar No quiero que se me líe el vídeo Estoy más perdido que perdido en Willy Oh, Fargan Oh, 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 oh Si estoy perdido, es que no sé muy bien Qué quiere que haga Qué quiere que haga Ahí estamos Genial Ya todo fuerte Vale Vale Estos Fargan se me suelen dar bastante mal, eh Hay que decir Y no va con mucho margen, eh Yo creo que en esta No vas a conseguir meterte Efectivamente En esta tampoco Oh, ha vuelto a reiniciar Tampoco En esta tampoco En esta ya así Vale, me ha costado un poco Y esto no es fácil Hay un fantasma aquí en el Oh, oh Reinicia, va Fargan No No, pues abajo no No, no será como Si, es que está bombado Es que es la forma del casco De inicio, ya, ya, ya Pues está haciendo golpes Qué asco, tío Qué asco Karma ha actuado al final Muy bien, Willy, felicidades por ese karma Eh, no hay nada O sea, gracias No mal que este es mi mapa Y este lo voy a hacer a la primera Además, está aquí el perro que me gusta Nada puede salir mal Qué perro te gusta a ti Un perro de salchicha Venga ya, hombre Venga ya, hombre Que he llegado, tío Que he llegado 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 Igual ya ha llegado Hombre Tendrías que si no ¿Te crees que voy a poner? No voy a jugar un mapa Tendrías que voy a... Eh, Fargan Me han robado No se puede hacer este mapa Se podría empujar aquí, eh No Porque no se puede hacer este mapa Creo que iría... No sé si muy fuerte A ver No Creo que... No sé Porque son aguas... No sé No sé ¿Qué? No sé qué aguas son estas Son aguas turbias Lo acabo de hacer En las aguas turbias Ya está Pero, tío No me lo estoy creyendo Sería el karma muy bueno Si te hiciera irte a todos los golpes, eh ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese karma? ¿Cómo sería? Sería karma No, no, tío Uy No sé cómo hacer No sé cómo hacer para pasar Bueno, pues yo he tirado a boleo Si te sirve de consuelo Toma Espérate Que lo metes en el hoyo ¿Te imaginas? Que lo metes en ese baúl de ahí Ahí lo tienes Uy Te vas a las nubes, eh Javier Y no puedes reiniciar, eh Y no puedes reiniciar, eh Un minuto Es que no sé si me sale a cuenta hacer esto o no Es que no sé cómo pasar si no Calcularía que si no sería un buen... Ahí estamos Ahí estamos Me cago en la leche Qué bueno soy Vamos Qué bueno eres Vamos Ahora un buen tiro Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Que casi saca por el cristal Del ordenador La mano ¡Ah! ¡Bueno! ¡Policía! ¡Policía! Eh... 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 Madre mía Qué robada, eh, Willy Bueno, mira qué había, eh Tiene que venir por aquí la rata Pues claro Venga, para abajo Me he salido para abajo Pero porque son así Para abajo Porque no son así de mala gente Como las aceitunas Bueno, pero yo me voy a quedar aquí Me aguanto Y tengo un tiro perfecto para entrar por aquí Y bueno, ese molinojea A mí se me da De una ¡Pum! Debe entrar de una, mira ¡Pum! Vale, hay que tirar más fuerte He visto a Willy Y de una Vale ¡Vamos! ¿Vamos, vamos? ¿Así? Eh... ¡Oh! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, don, don! ¡Para, don, 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 don! Es que, tío Me ha parado ya 84 veces De Gea Sí Bueno Ya, después de la del sol Que me han robado 15 golpes ¡Oyo 15! Solo un camino Pues nada Voy por este yo Quiero decir por este de los clavos Vale, ¿qué tal las maderitas, Fargan? Pues de momento bien, ya las he pasado Lo que pasa es que no entendió lo de ser un camino, eh, la verdad Qué tiro me acabo de marcar, macho Venga, pues nada, arróbame más Sigues ahí, eh, Willy Yo ya he pasado esta segunda parte Voy a tirar las setas estas, qué asco Vale Eh, por favor, ¿podés dejarlo robarme? Os voy a reiniciar Tío, tío Me están robando, Fargan Bueno, yo tengo aquí que meterla también en un sitio Bueno, pues nada, venga, a seguir robando Me han robado ya, pues, tres golpes robados Más desde el inicio, que son seis Pues nada, nueve golpes ahí robados Muy bien Uy, qué robada, eh Pero ya lo tienes ahí, eh, si lo piensas Un golpe fuerte, ahí Y al agua Me han robado Me han robado el mapa entero Ah, encima no se me reiniciaron Ah, menos mal Sí, sí, sí Tira fuerte Tirando por aquí Qué buena De verdad, es que cuando la habilidad Qué bien la has controlado eso, eh Ah, carrera Qué No te creo No te creo que ha rebotado Ha rebotado y lo ha hackeado Y me he pasado medio guapa Regulio lo está intentando hacer Lo está intentando hacer también Corre Venga, tío Si es que me han robado ¿Cómo se puede tener esta suerte Siendo un ratón como Fargan? Sí, sí, sí No, tío, por favor Déjame Nada, me han robado Nada, nada Voy a reiniciar igualmente Para hacerlo rápido Me han robado ¡Me han robado otra vez! ¿Qué de robos ha habido en este macho? ¿Qué hay aquí? ¿Qué de robos ha habido en este mapa? ¿Qué de robos? ¿Qué de robos? ¿Y qué suerte? Bueno, no, espérate Si todavía no he terminado Si luego hay que meter la... O sea, esto no termina aquí, eh Para abajo, para abajo Bien, bien, bien ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No te han robado ni una Fargan, no te han robado ni una A mí me han robado A mí literalmente me han robado ya tres hoyos Tres hoyos al máximo de golpes ¡Tres hoyos! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que mira lo que hay que hacer De los que me gustan a mí Tú ni te preocupes Oh, qué difícil, eh Pues sí, es difícil Súper difícil Oh Súper difícil, eh Oh ¡Qué difícil! La verdad, eh Más pequeño ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah Genial No, esto no Esto no Perdón, tuve que poner las cosas que más solían en este hoyo Genial Pues muchas gracias Genial Eh, pues sí Felicidades Eh Y no podemos reiniciar Así que cada vez hay que colocarse Una y otra vez Venga Bueno, pues tú me intentas vacilar Yo le vacilo a ti Qué bueno Hola, chaval Eh, acaba de flipar este tío Está ahora mismo Raleando en su casa Diciendo Ay, nos ha puesto esto también Que no me vale esto Acaba de flipar, acaba de flipar, eh Acaba de flipar A mí se me da bastante bien Así que lo paso de una Perfecto A Willy se le ha dado bastante bien, la verdad ¡Ah! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! Lo he pasado yo también No me digas que te roban aquí Ahí te roban Ah, solo a mí Vale, vale, no, sí, solo a mí Eso a mí Bueno, me he cobrado por abajo, Willy Se la he liado, se la he liado, eh Ah, genial Es que ha puesto Es que efectivamente Ha puesto lo que Es que efectivamente Ha puesto lo peor Bueno, lo peor Vale, a ver Lo hemos hackeado todo Eh, me han robado Me han robado Fargan, su madre Su abuela Su tía Me han robado hasta mi propia familia Eh, esto ha sido Ay, Dios No, ay, 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 mi arma Pues es que hay una cuesta aquí Eh, bueno Menos mal que has caído aquí, Willy Pues si caes un poquito más para adelante Eh, te vas al mapa siguiente Bueno, espérate Que he hablado antes de tiempo Espérate, espérate Que he hablado antes de tiempo Pues yo voy a reiniciar, lo siento No tengo tiempo Yo voy a reiniciar también Porque esto No tiene ni pies Ni cien pies ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se reinicia otra vez Venga Venga, hasta luego, Farad Si es que no hay punto medio O sea, no Si doy flojo No llego Si doy rápido Me paso Pero mejor Mejor no llegar ¿Sabes? Mejor quedarse corto Que largo Nah, es que me voy a todos los golpes ya A ver Uy, joder Si, mejor quedarse corto Que largo Sin lugar a duda Mejor quedarse corto A ver, es bastante mejor Venga, lo paso justo por encima Perfecto Demasiado fuerte Venga, ya está Vamos ¡Vamos! Que asco, de verdad ¿Lo tienes? Ahí Eh, se me ha cambiado Golpecito Golpecito sutil ¡Ojo! ¿Robada? No Último disparo, eh Último disparo Venga Que asco, hijo Que asco, eh Que asco, que asco Que asco Oye, 18 Pelotudos Ah, vale Es verdad Cuando somos pelotudos Vale, vale Policía ¿Qué? Eh, ¿cómo? Me acaban de robar Me acaban de robar Eh, ¿a qué velocidad hay que tirar? ¿A qué velocidad hay que tirar esto? Vale ¿Pero por qué me reinicia todo el rato? No entiendo ¿Fargan? Sí, estoy calculando Porque es Pero por qué Pero por qué me paso Si he apuntado al ¡Este! Que te reinicia Que tienes que entrar directamente al No sé por lo que tengo que entrar Vale Me estoy enfadando Me estoy enfadando mucho Por lo que me estás robando, hijo Eh, Willy Eh, déjate de robos Porque yo llevo aquí Prácticamente desde que he empezado Pero tú te lo gozas ahí Vale, a punto ¡Míralo! 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 Willy Willy Estoy apuntando al cañón Y me va para arriba Bueno, vale, perdón Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Me están robando Me están robando Me están robando Me están robando brutalmente Me están dando muchísima rabia Estoy siendo brutalmente robado Vale Estoy apuntando al cañón Ya está Estoy sobre el cañón Por favor Este revuelto me va ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Vale, he ganado Se había ganado ya He ganado Eso no te lo haces tú Ni en tres meses Eh, jugando a los machis Yo no sé Si no sé ni lo que hay que hacer Uy, aquí han ma... Eh, policía Han matado a una chica aquí A picotazo ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que hay que rebotar en eso? Hay que rebotar en eso Willy y Fargan ¿Qué pedazo de mapa te has marcado, eh? Desgraciado ¡Qué asco de mapa! ¡Uf! ¡Cómo me han robado! ¡Cómo me han robado! ¡Cómo me han robado! ¿Me estás diciendo que hay que rebotar en eso? Sí ¿Por qué llevas tres golpes nada más? ¿Tres golpes? Pues no, sí, la verdad Vale Pero ¿Dónde? Es que, es que No, no vemos la Yo no veo la banda He quitado a la fuente pequeña En la campana En la atalaya En la campana ¿Cómo? La campana No, pero ¿Hay que rebotar? ¿Hay que rebotar en algún sitio? No Ah, no Yo he tirado la campana Mentira No, pues nada Que he visto el sitio donde hay que ir Yo he metido una meta en la campana Si hay otro ya sabrás tú ¿Qué vas a meter una meta en la campana? Si te he visto Mentiroso Yo he tirado la campana Bueno, pues nada Tira donde tú crees Tira donde tú crees Ah, pues hay que tirar a un Mira, hay algo aquí flotando Por aquí A eso A eso de ahí hay que tirar Ah, pues a ver Pues tira aquí Ya está, tira aquí Sí, claro Tira aquí Como que es fácil tirar aquí A ver, a tomar por saco Que asco Que asco Que asco Si no se veía Si no se veía ni donde había que tirar, tío ¡Qué paliza! ¡Oh! ¡Por este mapa! ¡Por este mapa ha ganado! ¡Por este último 3-2! ¡Arturo! ¡Qué buen mapa! ¡Me cago en todo! Chicos, si os ha gustado Mira que paliza al principio 1-27-2-11-2-4-3-11 Bueno, lo voy a parar Sí, pero luego mira, ¿eh? Chicos, si os ha gustado Dejadme un like Nos vemos en el siguiente vídeo A todos ¡Y adiós! ¡Gracias! Gracias.